Hola a todos, mi nombre es Soledad Serrano, soy Quinto Dan de Taekwondo ITF. Con respecto a mis comienzos, comencé a los 5 años con mis dos hermanos. Tengo un mellizo llamado Iván y otro hermano llamado Stanislao, que es menor. Los dos también son referentes del Taekwondo argentino y han representado a la Argentina reiteradas veces. Entonces, comenzamos la práctica de chiquititos, mi mamá nos llevó para hacer algo después de probar un montón de actividades que no nos terminaban de enganchar. Y comenzamos cuando mi hermano mellizo y yo teníamos 5 y Stanislao 2,5 y desde ahí no paramos. No hubo interrupciones ni siquiera por vacaciones o por estar con desgaste de la actividad. Así que es literalmente toda una vida de Taekwondo. Representé a la selección, estuve en la selección nacional durante 13 años sin interrumpidos. Del 99 al 2012 o desde 2000 al 2013. Hablo en abarcativo por los años de previos selectivos y después competencia. Tengo 5 oros mundiales en individual y 3 en equipo, distribuidos en forma y lucha. Y gracias a eso, bueno, tuve premiaciones posteriores, gracias a todos los premios anteriores, como estar en el call de la fama del ITF, ser ícono del ITF. Y hace un mes me llamaron de la legislatura porteña para nombrarme personalidad destacada del deporte. Así que estoy muy agradecida por eso. Y más que un premio físico por la competencia, lo recibo como un premio por el esfuerzo a mantener las academias en pandemia, que a todos nos costó. Valoro mucho los logros individuales. Si bien siempre pesó el equipo y la selección argentina en lo que es competencia grupal, valoro mucho los individuales, ya que es netamente esfuerzo propio. Y que yo me destacaban en dos categorías en simultáneo, siempre tanto en forma como en lucha. Y logré los oros en Puerto Rico 2001, Polonia 2003, Alemania 2005, Canadá 2007 y Nueva Zelanda 2011. Al margen de eso, quiero nombrar también que los logros grupales, para mí, los que conseguimos en forma, fueron importantes por ser consecutivos y únicos en la historia de Argentina. Que fueron con las mismas chicas y bajo la dirección del maestro Marcelo Pedrini, que lo recordamos todos con mucho amor y cariño, más allá del profesionalismo que siempre marcaba en cada entrenamiento y el que nos hizo llegar a estas tres horas consecutivas. Y ya que estamos recordando gente, quería recordar con mucho afecto al gran Máster Mito Ramish y a Fernando Tapia del Sur. Hablando de academias, tengo dos sedes, dos dojos, uno en Devoto y otro en Villa del Parque, en los que se enseña, además de Taekwondo, que es mi actividad principal, otras artes marciales como boxeo, Muay Taiki, MMA y además entrenamiento físico y funcional. En las mismas tictoclases grupales, para todas las edades, desde 4 años en adelante, como clases personalizadas para competidores o para recreativos que quieran sumar horas de entrenamiento.